¿Qué es la satisfacción de Enrique Montero Ponce? No agrede sino que aconseja. Entonces el periodista Enrique Montero Ponce como crítico político vale la pena tenerlo porque lo hace con un sentido social, con un sentido de servir a la comunidad y sobre todo respetando la dignidad humana de todas las personas que una o en otra forma estuvimos participando en política o en la actividad diaria a la que nos dediquemos. Yo creo que ha sido muy puntual en su convicción de hacer un periodismo crítico pero sobre todo constructivo. ¿Qué es la satisfacción de Enrique Montero Ponce? Que era y sigue siendo un zorro del periodismo y decía igualmente es un zorro de la política. Esto daba la dimensión de cuál era la función de Enrique Montero dentro de las actividades de nuestra comunidad. Anécdotas son yo en el servicio público tuve mucho contacto con Enrique y sobre todo me daba consejos. Y una anécdota que era de conocer bien es que siempre me ayudaba a hacer mis discursos, mis informes. Enrique Montero Ponce era muy objetivo, muy realista y podría decir hasta regañaba. Me decía Memo siempre di la verdad, no inventes cosas, sé realista, sé positivo porque de otra forma no vas a funcionar como político. Esos consejos, esas opiniones siempre fueron muy importantes, muy orientadoras y considero que hacen de Enrique Montero Ponce un periodista, pero un periodista que sabe ser amigo. Bueno, desde luego que Enrique Montero Ponce tiene unas virtudes muy importantes, es un hombre plural, es un hombre honesto, es un hombre que indiscutiblemente tiene capacidad polifacética y eso lo vemos. Lo mismo habla de política que de deportes, habla de temas internacionales, habla de temas sociales y de otros muchos temas a los que nos ha acostumbrado él y su equipo de trabajo. Realmente tenemos que desearle muchas felicidades y que haya otra conquista de un premio Guinness nuevo porque él ya tiene, aparte del Guinness, tiene el mensaje y el triunfo que le ha dado la sociedad poblana con este reconocimiento en sus 44 años de servicio a la comunidad. Muchas felicidades Enrique.